Compartiendo este domingo con grandes amigos, invitados, panelistas y esta vez no salimos a recorrer con nuestras cámaras distintas casas que nos abren sus puertas para ver cómo está el tema humedad, cómo solucionarlo con estas placas. Está en nuestro living Celia Manacero que es la vocera y la encargada de contarnos todas las novedades. ¿Cómo estás Celia? Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? Gracias por todas las explicaciones porque todo el mundo me dice qué buena explicación, qué bueno que vayan a distintas casas, qué buenas soluciones y de eso se trata. Sí, por supuesto. Nosotros lo que queremos es ante todo que la gente sepa cuál es nuestro producto, cómo funciona, cómo colocarlo para que funcione en su hogar. Por eso es que vamos recorriendo los distintos hogares y así para que el resto de la población pueda verlo. Claro que sí. Bueno y ahora Seco Plac faltaba en ese lugar que tiene tanto movimiento, un lugar muy especial y vamos a estar compartiendo la inauguración de este local. ¿Dónde va a ser? Bueno, vamos a inaugurar un local en la ruta 1, kilómetro 1, que en realidad se va a llamar Seco Mac porque va a tener todo lo que va a ser materiales de construcción en seco. Además de las placas. Además de las placas, por supuesto. Bueno, sí, todo lo que sea construcción en seco, ahora que aquí en la geografía lo hemos utilizado también, es de última y los colocadores y los arquitectos y todo el mundo quiere saber cuál es lo último y dónde conseguirlo. Y la facilidad de que ustedes sean fabricantes. Claro, nosotros vamos a traer estos productos directos de fábrica. Claro. No somos fabricantes nosotros, nosotros seguimos siendo fabricantes de las placas. Está bien. Pero el producto se va a traer directo de fábrica. O sea que va a tener precios muy accesibles y sobre todo para los colocadores. Va a haber precios muy especiales para los colocadores. Ah, bueno, atención a los colocadores de la zona, ¿no? Del área de cobertura de Canal 13 que nos están viendo y nos siguen y van tomando nota de todo lo nuevo. Esta es una buena noticia. Sí, por supuesto. Aparte es expandirse. Vamos a seguir trabajando todo lo que es revestimiento texturado de frente. Seguimos trabajando todo lo que es piso flotante. Y bueno, y agregamos todo lo que es materiales en seco, ya sea para hacer tabiquería, ya sea para hacer distintos tipos de estructuras dentro de las habitaciones, dentro de los hogares. Que uno a veces quiere reformar. Sí, lo que te digo es que los albañiles se han adherido a esto. Porque uno va renovándose continuamente. Y hoy son ellos los que empezaron a trabajar todos estos productos. Claro que sí. ¿Cuándo va a ser la inauguración, la apertura? Mirá, lo tenemos programado para el 15, Dios mediante. Vos viste que con el tiempo y todo esto. Pero creemos que para el 15 ya van a estar las puertas abiertas para el público, donde pedimos que nos visiten, donde van a estar todas las tarjetas de crédito, todos los medios de pago, cuotas. Y los precios realmente van a ser precios que van a competir con el resto. Claro. Y el asesoramiento, van a dar charlas acerca, ¿no? Todo lo que es asesoramiento, como siempre, la buena onda, porque a nosotros nos encanta que la gente se acerque a preguntar, a ver de qué se trata, qué es lo que estamos comercializando. Así que los esperamos, la ruta 1, kilómetro 1, para que visiten el salón que realmente está quedando bellísimo. ¿Cómo ha crecido esa zona? Realmente. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? Sí, sí, sí. Está bien. Es lo que faltaba. Y bueno, son las noticias que tenemos en este ciclo 2014. Cecilia, muchísimas gracias. Saludo al equipo de Seco Black, que tanto trabajan, porque son un grupo compacto de colaboradores que están ahí firmes, siempre trabajando. Gracias vos, Adriana, por invitarme a tu programa. Al contrario, un placer. Seguimos ahora y le ponemos, en esta tarde, el toque de novedad en iluminación. Variedad en iluminación. Pero, lo que se viene ahora, en el siglo XXI, todo es LED. David Zótico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la sucursal de Tucumán. Vamos a mostrar algunos artefactos nuevos, tanto de interior como de exterior. Y pasaremos a mostrar la tendencia que se está viniendo para todo lo que es el 2014. Y así comparamos y mostramos todas las novedades. Bueno, aquí vamos a mostrar un colgante moderno, nuevo, el cual está iluminado con lámparas de LED de dos colores. Una es de alta potencia, luz blanca, y la otra azul, es de detalle. El colgante es un colgante de caireles, todo de diseño, el cual se usa mucho hoy en un ambiente donde pueda lucir, donde tenga altura, donde caiga arriba de una mesa, donde sea un living muy importante, el cual hace un gran detalle sobre el ambiente y resalta todo lo mismo, llenando el ambiente de mucha elegancia, mucha modernidad. Es todo lo que hoy en día se está tornando a usar y a modernizarse de esta manera. También vamos a mostrar unos artefactos nuevos de unos listones de LED, lo cual reemplaza muy bien lo que es el bajo a la cena, la luz del bajo a la cena, con un listoncito que directamente se puede agarrar a la madera, y el cual hace una luz de LED cálida o fría, de acuerdo al gusto que es del cliente, ¿no es cierto? Esta luz es muy de bajo consumo y se puede dejar encendida, lo cual si es la única luz que vamos a tener a la cena, va a ser con muy buen brillo y muy poco consumo. Ahora vamos a ver las imágenes de cómo quedan encendidas, son unos listoncitos de aluminio, el cual son muy agradables a la vista. Bueno, por último vamos a mostrar unos bidireccionales muy modernos, muy nuevos, son unos artefactos que a la vez tienen movimiento, dan muy buena luz, son para exterior, estos mismos los usamos mucho, lo que son casas, edificios, la verdad que quedan muy estéticos y cumplen una función muy buena. Ahora vamos a ver las imágenes y de acuerdo a esas imágenes se van a ir dando cuenta que estos mismos tienen mucho movimiento, los cuales los bidireccionales no estamos acostumbrados a que tengan movimiento y lo bueno es que también lo podemos usar con lámparas de LED, lo que estamos haciendo mucha tendencia y estamos haciendo mucho hincapié en las mismas, ¿por qué? Porque son una lámpara de muy bajo consumo, muy modernas y se queman y hay que reponerlas muy poco. Bueno, sin más, los dejamos con nuestras imágenes, desde ya muchas gracias, los esperamos, cualquier inquietud en nuestros locales, un abrazo muy grande. ¡Qué maravilla que es la iluminación LED! Quiero ya, ya en mi casa, todo LED, a cambiar, a renovarse. Muchísimas gracias a David Sótico, ya ha llegado Guido Tour, ¿qué han encontrado en noviembre en la zona de San Javier? Nos va a contar, vamos a ser parte también, como cada año, de Patrimonio Histórico, Arquitectura en el Mundo, vamos a estar en exposiciones. Bueno, en definitiva, lo mejor, las mejores propuestas aquí en nuestra casa, todos los domingos 12 y 30, acordate el Face, Nuestra Casa TV, y allí están los comentarios y podés poner el click de Me Gusta, o podés llamarnos al 4-810-925. Yo me voy a la cocina porque estamos en vísperas de Semana Santa, y estamos armando, como viste en el primer bloque, algo rico, bien dulce, exquisito, con nuestra profe, con la chef, con Alvana. ¿Podés ir a la cocina? ¿Quieren? Acompáñenme. Mientras Adriana sigue recibiendo a nuestros invitados en el Living Show, sigo con mis pop-k, ¿se acuerdan de ese budincito húmedo de chocolate tan rico que había preparado? Lo estoy cortando y lo estoy desmigajando. Ahí ven, lo estoy llevando bien, 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 bien trituraditos. Y voy a seguir mezclándolos para después hacer una especie de trufa. Pueden usar si tienen un bizcochuelo, pero yo les recomiendo una torta bien húmeda porque esto también le va a aportar sabor. Si les sobraron cuadraditos de brownie, pueden usarlo. Pero este budín es muy rico y también lo pueden usar para tomar un café increíble. Ahí, que quede bien, 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 bien roto. Ah, pero esto es re fácil. Súper fácil, súper fácil. Vos me hacés el budín y yo hago los pop. Sí, y si no te lo compras hecho, que no sepa la gente. Qué rico. Vamos a terminar de romperlo y esto después hay que unirlo, hacer una trufa. Y como nosotros queremos que sea bien, bien chocolatoso, si no querés tanto chocolate, podés usar de vainilla. Está bien. Acá tengo dulce de leche. ¿Vean? ¿El repostero o el... Repostero, repostero, porque yo quiero que me tome todo esto. Y este chocolate tan rico lo vamos a volcar acá. Bueno. Yo voy a ir ahí, lo voy a volcar acá. Vamos con una, dos... Vaya tomando nota, ¿eh? Y tres. Más o menos, yo acá tengo unos 200 gramos de dulce de leche y voy a estar volcándole otros 200 gramos de chocolate. Uno, rápido. Y esto va a ser como la plasticola de esta trufa. Ahí. ¿Ven cómo queda? Sí, perfecto. ¿También le sirve con esto? Bien unido. Rellenás unas tortas que ni te cuento. Claro. Volvemos acá. Es todo engordativo, pero no nos importa nada. Después, 10 horas de gimnasio, ya está. No importa, no importa. Tiramos ahí. Da energía, cacao. Caminata, sí, sí. ¿Cuántas vitaminas tiene cacao? Muchísima el chocolate. Sí, tiene, libera endorfinas. Claro, y nos enamoramos. Sí. Vamos ahí. Sí. Y acá, yo voy a hacer la cuchara porque estoy en cámara, pero ustedes si quieren les doy permiso con la mano, no hay problema. O se ponen unos guantes para unir esto. Si lo van a comer los grandes, le podemos poner un chorrito de algún licor, algún whisky. Sí, sí, sí. Siempre tenemos a mano algo. Sí, sí, algo que un poquito de calor. Espirituosa, una bebida espirituosa. ¿Ven cómo queda esta pasta así, bien dura, de trufa? Y bueno. Fantástico. Una vez que hicimos esto, sí, mucho chocolate. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a hacer las trufas. Yo hago una, mientras vos seguís recibiendo gente en la bebida. Bueno, muy bien. Les muestro una. Ahí. Y vamos con la mano. Ahí. Ahí está. Bueno, pueden hacerlo con los chicos también. Sí, sí. Está bueno. Fantástico. Hoy le vamos a dar forma de huevito de Pascua. Exactamente. Porque estamos hablando de Pascua. Sí, estamos en vísperas de Semana Santa entonces. Mientras seguimos trabajando aquí en la cocina con Albana, en nuestra casa hacemos otro corte con nuestros amigos auspiciantes que nos acompañan en este ciclo 2014. Ya volvemos.